Música Momento de ver las informaciones deportivas con Juan Carlos Santana El Choco Nolan Arenado disparó 5 indiscutibles incluyendo 3 honrones y 7 carreras revolcadas en el maratónico partido que los Rockies de Colorado aplastaron 18 carreras por 4 a los padres de San Diego Miguel Sanó fletó su vuelacercas número 23 de la campaña ayudando a los bellizos de Minnesota a superar 6 carreras por una a los Yankees de Nueva York Sanó remolcó 3 carreras y suma 66 en el 2017 Michael Franco conectó doble remolcador de dos vueltas y los Phillies de Filadelfia se impusieron fácilmente 10 carreras por 3 sobre los Marlins de Miami El mediocampista Álvaro Morata fue transferido al Chelsea desde el Real Madrid por 80 millones de euros Morata de 24 años fue pieza importante en las últimas dos temporadas con el equipo merengue Los metros de Santiago mantuvieron su invicto y de paso le cortaron una racha de 7 partidos consecutivos a los Huracanes jugando como locales superándoles con marcador de 97 por 83 Robert Glenn estuvo entre los más destacados con 19 puntos El equipo nacional masculino de mayores buscará su quinto podio durante la decimosegunda copa panamericana de voleibol a realizarse en Canadá del 25 al 31 de este mes El ministro de deportes Danilo Díaz entregó la bandera al capitán del equipo Wilfrido Hernández y mostró su confianza de que harán una labor digna mientras Luis Mejía realizó la exhortación olímpica en las deportivas Juan Carlos Santana Gracias a nuestro querido Choco por las deportivas Ya en otras informaciones, habitantes y comerciantes de las terrenas en Samaná se quejaron este jueves por las alzas de los kilos de energía eléctrica a los que están sometidos a pagar Estos consumidores dijeron que quienes consumían 2 mil kilos pues ahora les aumentó a 3 mil 500 El corresponsal en la zona Javier Sosa reportó que los habitantes de la zona han denunciado el problema ante el departamento de Procon y estos solo les envían a resolver la situación a la distribuidora de energía eléctrica Cambiamos de tema El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor Proconsumidor anunció este jueves la campaña Regreso a Clases en la vísfera de iniciarse este 21 de agosto el año escolar a fin de sensibilizar a la población acerca de sus derechos y salvaguardar sus intereses económicos Anina del Castillo, directora de la entidad pidió a los colegios privados a entregar a Proconsumidor sus reglas sobre el uniforme y los útiles escolares que no te pueden obligar a comprar algunas cosas por marca sino que te tienen que dar la opción porque esa es la protección de tus intereses económicos si te pueden obligar a comprar un uniforme con una característica y probablemente sugerirte donde lo compre por el logo y demás del colegio Anina del Castillo, directora de esa entidad informó que la campaña está orientada indicó que a través de un acompañamiento les institucionará a las comisiones sobre aspectos a tomar en cuenta en la compra de útiles escolares y consumo saludable Mientras que la Defensa Civil y el Seguro Nacional de Salud anunciaron que más de 8 mil voluntarios serán dotados de seguro médico bajo el régimen subsidiado Por otra parte, la Defensa Civil ha inaugurado este jueves una moderna sala de situación para fortalecer el Sistema Nacional de Prevención, Militigación y Respuesta ante Desastres del País Según las autoridades, esta sala será espacio para analizar y difundir informaciones como herramienta de felicitar a la coordinación y toma de decisiones La misma cuenta con equipos de alta tecnología que permitirá monitoreo de huracanes, sismos y otros eventos dispondrá un personal técnico de servicio de 24 horas Romeo Santos develó en el día de ayer su figura de cera en el Museo Madame Tussauds de Nueva York El Rey de la Bachata inauguró la Muestra Sabor Latino que reúne por primera vez las figuras de Selena Quintanilla Jennifer López Ricky Martin Selena Gomez y la suya Luego de sus exitosos discos Volumen Fórmula 1 y Volumen Fórmula 2 Romeo Santos tiene a sus seguidores muy atentos debido al lanzamiento de su nueva placa Golden con imitadora su tercer álbum solitario que sale a la venta mañana día de su cumpleaños En otra información Prince Royce Romeo Santos y Héctor Acosta El Torito aparecen entre los nominados en la sexta edición de Premios Tu Mundo galardón que se llevará a cabo este 24 de agosto Los Premios Tu Mundo que se entregarán en una gala en el American Airlines Arena de Miami también darán galardones para las series y programas de la cadena Telemundo Y gran controversia ha generado en las redes sociales el rechazo de la cantante Jennifer López a una seguidora y es que la diva del Bronx iba saliendo de un set de grabación cuando una seguidora se acercó a ella para abrazarla y la cantante no reaccionó de la forma más cordial Y finalizamos las informaciones de los espectáculos con la merenguera típica Manuela Josefa Cabrera mejor conocida como Fefita la Grande quien sorprendió a sus fanáticos al aparecer en un video donde muestra su nuevo look La intérprete de Vamos a Hablar Inglés La Chiflera entre otros muestra en este video su corte de pelo además de su color acompañado de su sexy forma de vestir En un resumen En un resumen de los espectáculos para Noticias Telemicro Elvania Flores Gracias a Elvania Flores por las informaciones del arte y el espectáculos Señores y en una información de último minuto la Cámara de Diputados convirtió en ley la modificación al sistema de atención de emergencias 9-1-1 que creará una tasa para la sostenibilidad y desarrollo del sistema que garantiza su operación a nivel nacional por los próximos 10 años Ahora deberá pasar al Ejecutivo para su promulgación mientras que el proyecto fue rechazado por las empresas telefónicas tras advertir que afecta al sector de las telecomunicaciones Y con esta información finalizamos la primera emisión de Noticias Telemicro Gracias por hacernos su referencia informativa Buenas tardes Julieta Arias se despide Hasta mañana